Pido respeto también porque ella tiene 5 o 6 meses de algo. Está acá un aplauso para Sonia, que venga adelante por favor. ¿Qué te pasa? Hola, un momentito. Hola mija, ¿cómo estás? Bien, mi amiga. No llores. No llores. No llores. Escuchemos, escuchemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amiga? Yo vengo a decir que esto es un viejo culero, pinche cochino. ¿Por qué? Yo no estoy mintiendo. Yo no estoy mintiendo. Sáquate la máscara. Sáquate la máscara. A ver, un momentito. No hablemos todos. A ver, ponte para acá, mi amiga. No hablemos todos a la vez. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás diciendo que Tom es un mal hombre? ¿Qué pasa aquí? Yo un día escuché, cuando yo trabajaba ahí, por eso yo creo que me gustó, que si ella se acuesta con él, que él le iba a hacer manager a ella. Yo tengo miedo a ese señor, yo lo voy a denunciar, porque este hijo que yo estoy esperando, este hijo es de él. ¿Qué? Él me abusó, me abusó, me violó. A ver, a ver, a ver, a ver, un momentito. Miren el hombre, Chris. El amo, el hombre, Chris. Viene, pero, right there, right here, right here. A ver, a ver, a ver, un momento. Ya, ya sabemos de qué va a tener el resultado. Yo tengo un vídeo del lugar donde trabajas para vamos a ver que es lo que sucede ahí, por favor Quiero a ver a ver, que es lo que sucede con otras ly yo sabía 5 stus muy bien muy bien Llegó la hora de revelar el secreto que está guardado en Camila a la mejor. Hemos hecho una prueba de ADN a tu bebé. Por todas sectores. ¿Quieres c***o sí o no? ¿Para qué? Sí. Por favor, recibamos a la doctora con los resultados. Margarita, que pase adelante, por favor. Margarita. Margarita, gracias por estar acá. Por favor, saque el primero sobre. Usted tiene dos sobres. Saque el primero. Adelante. Los exámenes realizados a Héctor Valles de raza hispana y al menor de un año, el resultado de paternidad es cero por ciento. ¿No es el padre? No es el padre. Por favor. La doctora Margarita tiene un segundo sobre. Por favor, ábralo. Los exámenes de ADN con el cabello del señor Tom Smith y del menor dieron el resultado de paternidad en un 99 por ciento. Es el padre. Es el padre. Tom, tú eres el padre. ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Oy, qué p***o! ¡Tú es una perra! ¡Tú, tú! ¡Tú, c***o! ¡Tú, con la puta puta! ¡Tú, t***o! ¡Tú, t***o! ¡Tú, t***o! Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Tom, Tom Las pruebas están ahí Ahora tú no puedes negar que tuviste sexo Que tuviste sexo con Camila ¿Te arrepientes de lo que hiciste, sí o no? ¿Qué quería? La verdad no No te arrepientes No te arrepientes Amigos, regresamos con más, nos vemos Al regresar Es que las fresas, como le dieron duro Ahora dijeron, vamos a ponernos en su lugar a estas nacas La primera que va a pasar por acá Está dispuesta a todo Y cuidado, porque dice que alguien se le pone también Al tiro aquí en el público La va a poner en su lugar Está por acá Ella es una fresa Que pase Michelle, adelante ¡Gracias! Gracias por ver el video.